Todos sabemos que el precio que pagamos cuando reservamos el crucero no va a ser el monto final a pagar. Estamos en el MSC Sea Escape y nosotros pagamos por 7 noches 2.125 dólares por 2 personas. ¿Pero qué te incluye realmente ese monto que pagaste? ¿Te incluirá todo lo que vas a hacer en este barco? ¿Te incluirá todas sus comidas? ¿Te incluirá todas las bebidas? Así que a lo largo de este video, ustedes y nosotros vamos a descubrir cuánto en realidad gastas en un crucero por 7 días con MSC. Primer día de crucero. Así que bueno, vamos a recorrer todo el barco, desde el último deck hasta abajo. Así que nos vamos a recorrer todo el barco para explicarte de una manera sencilla pero completa. Por eso decidimos hacer el mejor video en todo YouTube para que tú y toda tu familia lo puedan disfrutar y sobre todo saber a ciencia cierta que está incluido en tu crucero. Pero esa clase de suma sí está incluida en tu crucero. Pero esto que está aquí, no el Robotron. El Robotron no está incluido, pero vamos a ver cómo es la reacción de lo que están montados allí. Todavía yo no estoy segura de qué van a hacer. ¿Tú te montarías? No creo. ¿No? No, pero vamos a verlo. Me encanta verlo. Ahí va, yo voy a empezar. Y el Robotron cuesta 10 dólares. Quiere decir que no está incluido en tu crucero. Sorito, pero eso sí está incluido en tu crucero, la cancha de básquet. Mira la cantidad de gente jugando. Mira, y allá hay otra cosa, que es como un parque de niños. Yo creo que es el parque de agua. Entonces, encontramos el parque de agua incluido, pero este tobogán está buenísimo. Sí, aquí está el parque de los niños, pero aquí está el parque de Sorito, que es este tobogán que está allí. ¿Y sabes qué? ¿Qué? Creo que del otro lado hay otro tobogán. Así que bueno, vamos a seguir explorando. ¿Viste la cantidad de toboganes que hay? Están a un lado, al otro los azules que son cubiertos. Y aquí hay otro que se ve más fácil. Que ahí va Zoro, explorando, buscando lo que no se le ha perdido. Tú no puedes venir para acá. No, yo no voy. Yo estoy aquí grabando nada más. Bueno, pero si pasa algo y llegas ahí al agua, no pasa nada. ¿Caigo aquí en el tobogán? Claro. Ahí vas, mira. Y ahora Zoro agarró la manía de mojar a la gente, miren. Y de Sarasota, aquí en el MCC. Síganlo, síganlo, que son muy buenos. Ahí le dicen perfectamente lo bueno y lo malo, y lo lindo y lo feo. Y aquí estamos en el Hall of Game. Esto no está incluido en tu crucero. Me imagino que tienen que pagar unas moneditas o algo, pero mira, está bellísimo. Pero hay de todo. Claro, está pagado. ¿Y esto qué es Zoro? Yo creo que las sillas se mueven. Claro, tú interactúas con la película, mira. El Hall of Game del MCC Escape de verdad que está perfecto. Porque no es tan grande y tienes maquinitas y videojuegos de muchísimas categorías. Además de eso, no son gratis. O sea, que no están incluidos en tu crucero. Y los precios empiezan desde los 6 dólares. ¿No se creen que son 6 dólares por media hora, 40 minutos? No, ojo. Son como 4 o 3 minutos por cada atracción. Pero bueno, para probarlo está bien. Además, te dan un descuento si agarras un paquete completo. Y mira, ahí te voy a explorar. Saliendo del Hall of Game, tenemos el Team Club y el Young Club. Uno de 15 a 17 y el segundo de 12 a 14. Pero no te creas que es solamente para los niños más grandecitos. Imagínate hasta niños menores de 3 años, de 3 a 6 y de 7 hasta los 11. Pero si no, mira, pasas esta puerta si tienes de 15 a 17. ¿Y todos estos juegos de mesa están incluidos o no? Por supuesto que están incluidos. Y la piscina también. Eso se llama la Jungle Pool. Y eso está bellísima. No hay que explicar por qué se llama Jungle Pool, ¿verdad? Y la piscina es súper verde. Y aquí en la Jungle Pool puedes disfrutar de un trago y hasta gelatos. Sin embargo, no están incluidos en tu crucero. Y desafortunadamente el gelato no está incluido en tu crucero. Por una bolita, 4 dólares. Y por dos bolitas, 7 dólares. Y te traje tu lugar favorito. Exactamente. Estamos aquí en el Marketplace, que es el buffet. Este buffet está bien lindo. Mira todo esto. Una de las ventajas de este crucero es que las bebidas básicas no carbonatadas están incluidas en el precio de tu viaje. Además del café, leche, agua y té. Y hoy la comida es asiática, pero por supuesto que tenemos pizza y varias cosas italianas. Porque recuerden que el barco aquí es italiano. ¿Y Douglas se sirvió qué? Sí, lentejas, arroz, pescado al curry y tal. Bueno, bueno, bueno. Y comiendo en el buffet, mira quiénes nos encontramos. Unos suscriptores de España, de Barcelona. Manolo y Ema. Hola. Catalanes. Seguidores. Excelente. Bueno, un placer Manolo y Ema. Igualmente. Igualmente. Nos encanta conocerlos. La vainilla, gracias. ¿Uno es solo? Ok, gracias. Ahora sí, también vainilla. Muchas gracias. Y conseguimos los helados que están incluidos. Están en el buffet. Y además de eso, tienen unos postrecitos ahí. Es como un área de merienda, snacks. Al principio creíamos que no había helados incluidos y nos pareció raro porque en todos los cruceros hay, pero caminando un poquito nos encontramos. ¿Y esta Coca-Cola de Douglas? No está incluida, vale $3.50. Pero si tienes el paquete de bebidas, definitivamente está incluido. Y como saben, la debilidad de nosotros es el helado o el ice cream. Y para nuestra sorpresa, cuando llegamos al deck o puente 8, conseguimos una gelatería, pero muy especial, de la cadena Venki, justo al frente de la piscina de adultos. Y toda esta aventura nos la organizaron nuestros amigos de Viva Orlando. Estamos súper felices porque nos escogieron el mejor paquete, el que se ajusta a nuestras necesidades. Cuando tú reservas un crucero con la compañía MSC, tú tienes la opción de varios paquetes distintos. Uno va a ser solamente tu camarote con comidas y bebidas, pero no te va a incluir bebidas ni internet. Pero en esta oportunidad, nuestros amigos de Viva Orlando. Que es una agencia de viaje ubicada en Orlando y que se especializan en cruceros y en parques temáticos, nos dijeron, esta es la tarifa mejor que se adapta a sus necesidades. Ya que usamos el internet y a veces a Zoro le encanta tomarse su traguito. Por lo que nosotros nos sugirieron, la experiencia fantástica. Sí, de verdad que estamos súper felices porque ellos nos dieron las sugerencias perfectas para disfrutar de unas vacaciones como nos los merecemos. Así que, Viva Orlando, de verdad, nos encantó. Ok, estamos aquí en el deck 8 y justo aquí, donde está el gimnasio. Y el gimnasio está incluido gran parte de él, pero las clases grupales no están incluidas. De hecho, valen 14 dólares. Hoy vi una que estaban ofreciendo de abdominales y duraba 45 minutos. ¡Guau! ¿Será que la vamos a hacer para ponernos con esos abdominales en forma? A mí no hace falta. Pero hacia allá tenemos algo que no hemos conocido aún. ¡Oh, mira! Ese es el spa. ¿Quieres ir hasta allá? ¡Claro! Vamos. Mira, Zoro, barbería. ¿Y te vas a guardar el pelo aquí? Bueno, quizás. Dorito investigó los precios. ¿Cuánto cuesta el day pass? 80 dólares por persona y si queremos ir los dos, 129. Pero también hay masajes. Sí, también tenemos masajes. Van desde los 129 hasta los 400 dólares. Mira, y aquí hay como una peluquería. Te hacen las uñas, lo que quieras, Zoro. Sí, si las quieres en gel, cuesta 34 dólares. Y para los caballeros, 34 dólares el corte de pelo con champú y secado. Mira, y estas tiendas no están incluidas. ¡Claro que no! Tienes que pagar por la cartera. Esta tienda es Zorowski. ¿Qué tal? Y no está incluido, pero este reloj cuesta 480 y los zarcillos 160. Hay una ventaja de comprar aquí en el barco, que no estás pagando impuestos. Y las excursiones no están incluidas, ¿no? No, vamos a reservar alguna de estas, creo. Por lo menos aquí tienes todo. Mira, Puerto Plata, San Juan, Nassau. Buenísimo. Y aquí tienes una galería, que si estás interesado, también puedes comprar un cuadro como este, que vale 2.000 dólares. O sea, no está incluido en tu crucero. En tu crucero están incluidas las cenas, desayunos, tanto en el Main Dining Room o en el Market Plate, que es el buffet. Sin embargo, el barco ofrece restaurantes de especialidad, pero esos sí no están incluidos. Pero mira esto, yo quería probar el Potcher's Cut, que es el de carnes y cuesta 99 dólares. Pero, si compras 2 restaurantes también cuesta 99 dólares. Y si compras 3, 110. O sea, 3 restaurantes vale la pena. Entonces, si compras 4 restaurantes por 155, vale la pena. Claro, vale la pena. Mientras más compras, te sale mejor el precio. Y si quieres sentarte aquí a comer todo el sushi que quieras, por 45 minutos pagas 39 dólares. Mira, te sientas y agarras, 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 agarras. Y este es otro restaurant que no está incluido y se llama Ocean Cake. Y es básicamente de seafood, de pescado, productos del mar. Y aquí tenemos el celar que de verdad que está impresionante. Y al frente del celar tenemos el Potcher's Cut, que es un steakhouse. Y ninguna de las dos está incluido. Pero, vamos a averiguar cuánto cuesta aquí la cata de vino. Y aquí están todos los precios del Wine Cellar. Tienes botellas de champán desde 84 hasta 347 dólares. Vinos tintos desde 70 hasta 124 dólares. Y bueno, vinos rosados, vinos blancos. Y mira, todo esto. Todo eso es para ti si lo pagas. Porque no está incluido en tu crucero. Y llegué a tu sitio favorito. ¿Cómo se llama? Hola Tacos. No, solamente hola. Tacos y Cantina. Así que, bueno, vamos a comernos un tamal. Yo creo que sí, no está incluido. Pero, en los últimos barcos en los que hemos estado, el precio ha estado muy bien. Así que, vamos para allá a ver los precios y a comer tamalitos. Tomando su margarita. Una pequeña margarita. Aquí está el precio de los tamales. Y Zorro tiene razón. 3.49. Tostadas, 4.19. Y, no sé qué es esto. No sé, nachos. Ah, nachos. Este es el restaurante mexicano que está bellísimo. Y ahí está el Champán Bar. Este no es el Champán Bar. Este es el Bar de Ola. Pero está tan bonito que creíamos que era el Champán Bar. Y mira la vista acá. ¿Qué tal? ¿Viste? Las escaleras mágicas y preciosas. ¿Quieres una cervecita? Bueno, aquí tienes una. No sé. Pero, viste que como estamos en la cantina mexicana, son cervezas mexicanas. Exactamente. Pero, definitivamente, no están incluidas en tu crucero. A menos de que tengas el paquete de bebidas. Pero, esta vista que tenemos acá, sí está incluida en tu crucero, ¿verdad, Zorito? Sí, es lo mejor de este barco. Este barco es súper brillante y a mí me encanta. ¿Y, Zorro, cuántas veces va a bajar estas escaleras? 10, 20, 30. Mírala, mírala. Las más bellas de todo el barco. Ahí se está sintiendo como una princesa. Ah, pero, ¿sabes qué? ¿Qué? Aquí sí está el Champagne Bar. ¿O sea ahí? Ok, vamos a bajar. Y allá está el casino, ¿sabes qué? Qué bonito allá. Por supuesto que no está incluido, pero si jugamos y ganamos, va a estar incluido en nuestro bolsillo. Exactamente. Y esto es... Ah, no, aquí está el Champagne Bar, que es ese que está allí. Así que, bueno, vamos a pedir algo. Vamos para allá. Y esta es la lista de precios del Champagne Bar. Tienes por botella, por ejemplo, una Don Priñón, 260. O si quieres una copa, te puede costar desde 22, 24 y hasta 30 dólares. Entonces, Sorito ya está viendo las ostras y champán. O sea, que hay que pedir un préstamo porque eso sí no está incluido en tu crucero, ¿no? Y no son solo ostras, mira, tienen cangrejo y por allá ve una langosta. Guau, mira, mira, pero este bar está bellísimo, Soros. Y esta chocolatería no está incluida y se llama Benqui. Aquí en Benqui no solamente vas a comer chocolate, también lo puedes tomar, pero los tienes que pagar desde 5.50 hasta 9 dólares. Y si quieres tomarte un shake Benqui, valen 8 dólares. Así que, bueno, aprovecha si estás de acuerdo en gastar esos 8, porque recuerda que no está incluido en tu crucero. Y si compras un café con 3 postrecitos, 5.50. Ah, mira, la señorita Benqui. Pero si te da cuenta lo que es esto. ¿Qué es eso? Un helado, mira. Ah, un helado, mira, sí. Y todo aquí lo venden por peso. O sea, aquí vienen unos chicos, tú agarras una bolsita y lo pagas, y ya. ¿Uno de cada uno, será? Sí, para dormir. Y en conclusión, viajar en un crucero por primera vez podría ser un poco complicado, pero en realidad no lo es. Lo único que debes es cerciorarte de algunos servicios que no están incluidos. Si quieres saber más sobre cruceros y ver mucho más videos sobre este tópico, visita nuestro playlist Cruceros en nuestro canal de YouTube, y así viajarás con nosotros y lo mejor es que vas a aprender muchísimo. Así que hemos llegado al final de este video y no te olvides de suscribirte, activar la campanita y déjanos un like con la manito. Así que nos vemos en una próxima aventura alrededor del mundo.